Nunca he visto esto en Canadá, soy canadiense, esto hará huir a los turistas, que no vuelvan. El olor es desagradable para poder consumir alimentos o para poder transitar por la ciudad. Nosotros en Inglaterra también estamos teniendo muchas huelgas y aunque estropea mucho la vista y el olor, apoyo, las huelgas, la jubilación y el salario son importantes para mucha gente. Por supuesto que París sin basura sería mucho más bonita, más elegante, pero también entendemos la vida, la economía, los conflictos sociales, los malentendidos, etc. Por supuesto, preferimos París limpia y bonita como siempre.